Salgo a patrullar, mi tropa anda albergazo lista pa accionar Mi cuerno recortado, chaleco y demás Pixeleado como la marina pero de la raza Salgo a patrullar, mi tropa anda albergazo lista pa accionar Mi cuerno recortado, chaleco y demás Pixeleado como la marina pero de la raza De los viejos jalando, ya tengo chingos de tiempo, líneas y novelazo Por el momento, le dijeron que estoy muerto, no es cierto Conocido por la raza como el comandante Kenzo Haciéndoles presencia, la raza bien recia, mi gente, mi tropa Las armas cincuenta, mi cuerno gordito, capuche y gabacha La troca hasta la verga, venemos en caravana Soy gente, de la gente, de los noreste Haciendo mi rondín, patrullando como siempre Pixeleado de repente, en este jaleta cabrón Caminamos con la muerte Ya tengo callos, mis sicarios, somos varios Es que desde chavalos me miraron controlando Acá en los bulevares no voy a quemar el barrio Si no más con mi apodo saben de dónde estoy hablando Andamos al Sajón, al Millón, Néctar, Lima Saludos bien machín pa'l comandante taquía Pa' todo el batallón del señor toda la escolta Y la cinco mil albergazo se reforza Algo a patrullar, mi tropa anda albergazo lista pa' accionar Mi cuerno recortado, chaleco y demás Pixeleado como la marina pero de la raza Algo a patrullar, mi tropa anda albergazo lista pa' accionar Mi cuerno recortado, chaleco y demás Pixeleado como la marina pero de la raza Me pillo camuflaje pixeleados a lo verde Le salgo en mi patrulla, mis sicarios también vienen Me vale verga, yo si me aviento la neve Pa' misiones albergazo pa' la guerra, un desvergue Ya tengo chingos de años, ya conozco bien el dato Atrás en caravana voy siguiendo al de la Raptor Por otro combi en verga, con los focos apagados La ventana media abierta con mi cuerno encapuchado, así yo soy En la escarlima vengo en el convoy Ya fui vine de la guerra, soy miembro del batallón Leita y cinco brazo armado, soy sicario del señor No les voy a decir marcas pa' que no haya quemazón Los códigos latiendo en carretera, bro camino Pero cero mamadas, aquí puro treinta y cinco Del cartel del noreste, bien pendiente, Nectarlima Quemo y hasta y dejo marca cada que llego a una esquina Mi navacha no la suelto y no la dejo de escuchar A las órdenes pendiente para cualquier novedad A mí también me vale verga, yo soy gente de accionar Yo soy de la treinta y cinco comandante, quenzo mal Salgo a patrullar, mi ropa andalbergazo lista pa' accionar Mi cuerno recortado, chaleco y demás Y rabacha, pixeleado como la marina pero de la raza Salgo a patrullar, mi ropa andalbergazo lista pa' accionar Mi cuerno recortado, chaleco y demás Y rabacha, pixeleado como la marina pero de la raza Se dio el topón, sonaban los vergazos mamalón El tontayó, conoció el gobierno a la tropa del infierno y los abrió Paniqueados cuando vieron el tostón Con el tostón, parecía zona de guerra que pinche tracatera se escuchó Una tropa pillo apoyo, nos arrimamos todos malditos y el trono En la carreta vieja y en el álamo hubo plomo Venían saliendo, no esperaban los putazos Los metimos pa'l cuartel a puros pinches vergazos Gachos, gachos, pues ya estaban cagando mucho el palo Y los del noreste, pues nunca nos dejamos Y que pensaron, que porque somos chavalos Los abrimos a la verga, ustedes saben que culearon Venían azorrillados la oficial y la ran blanca Se retornaron en berguis en las palapas La máxima autoridad, la marina del gobierno Se estoparon con la tropa del infierno Se acabó la orden, todos al refuego dijo el mando Tropas y operativas arribando Se iban acomodando bajo el mando de la tropa Les cayó la verga 9-3 y la pinche mugrosa Que cosas, decían que la marina es peligrosa Y salieron volando como pinches mariposas Venían culeando, los putos se paniquearon Pues ni los venados brincan como estos putos brincaron Diraron, que se la pelan, esta es mi frontera Que pinche vergizón, parecía zona de guerra Ahora les pusimos cola, se les tolto la moneda Chango al aire y ya las he y los del tostón en la cajuela Aquí me van cayendo, se decía por la frecuencia El mando respondía, pues que comience la fiesta Ya presentían los vergazos la Semar La 35 bélica con estilo de Jack El topón, sonaban los vergazos mamalón El batallón, conoció el gobierno a la tropa del infierno Y los abrió, paniqueados cuando vieron el tostón Con el tostón, parecía zona de guerra Que pinche tracatera se escuchó Se levantó el boludo de Miguel Alemán Ya bien sabíamos que nos iba a tardar Para hacerlo confeti, aquí tenemos arsenal Hasta parece que sabían, nunca lograron llegar A tiempo, la fiesta estaba en el mero momento Abandonaron sus patrullas, vaya que pinche escarmiento Que en paz descansen los caídos del evento Que por defender la plaza se rifaron el pellejo El viejo les dio con lo que pudo, no falló Tiraron mal hasta acabar la munición Todas las tropas apoyaron la misión Arriba el cartel del noreste con copia el batallón Toda la caravana del comando y sus estacas Se les parapetó todo el infierno en las palapas Son puro diablo, no les voy a decir marcas Pa' que miren estos putos que si hay pedo en la plaza Les temblaba el culo, temblaba la carretera Donde andaba la marina, no que son gente de guerra Por un momento dicen que se los tragó la tierra O porque se retornaron cuando se asomó la verga Se cagan por todas partes, le llovieron balas Repartidos entre el monte, se escuchaba que lloraban Desesperados iban todos los del agua Esto fue por la racita que ustedes se robaban Se dio el tapón, sonaban los vergazos mamalón El contallón, conoció el gobierno En la tropa del infierno y los abrió Paniqueados cuando vieron el tostón Con el tostón, parecía zona de guerra Que pinche tracatera se escuchó Ay que la raza está el tomando exclusivo El macabélico, macabélico Hoy no más Hoy no más Hoy no más Hoy no más El tostón El tostón del diablo 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 El junior para la familia Pero el 32 para mi gente El tostón del diablo 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 Allí anda en el oriente Zumbándola bien recio Con un R15 Se atravesaba en el pecho Y ahí quedó Pa'l junior El 32 Le encargo de la guardia De todo el oriente Y un saludo de parte de él Pa'l Sebas El chiquitín El blanco Pa' que llamarle el este Y el Diego Pa' toda la racita Que anda zumbando Pa' que andamos zumbándola Pa' mi esposa Liliana Cargo mi corta pa' donde voy Vengo en caravana con mi convoy Un R de tambor Ya saben quién soy Yo soy el güero El que anda zumbrando el terror Cargo mi corta pa' donde voy Vengo en caravana con mi convoy Un R de tambor Ya saben quién soy Yo soy el güero El que anda zumbrando el terror Cuento dinero soy buena en las matemáticas A mi poder puras armas automáticas 100 paletes o pixeleado como rápida Mi gente anda a la orden Mi racita es problemática Mi racita Cuidame lo único que te pido Sabes que me vale verga Yo siempre he sido un bandido Aquí en Laredo Por el güero conocido Que tres cinco Soy malandro Pero con estilo He sufrido También he ganado Y he perdido Tengo amigos que se fueron Enemigos Tengo un chingo Aquí nadie se mete Y la contra está de testigo Porque cuando se metieron Ya no regresaron vivos Ni el cuerpo A todos te los matamos Y en muertos Cuando se me mete el diablo Dicen que el huevo anda suelto Encapuchado represento a los noreste Algunos quedaron sin chompa Y eso si tenían suerte Mi R De tambor De caracol No mas venia con uno Pero yo le puse dos Aquí nadie se mete sin permiso Al chile ando bien grifo No mas saco la corte y le doy paso Cargo mi corta pa donde voy Tengo en caravana con mi convoy Un R de tambor Ya saben quien soy Yo soy el güero El que anda sembrando el terror Cargo mi corta pa donde voy Tengo en caravana con mi convoy Un R de tambor Ya saben quien soy Yo soy el güero El que anda sembrando el terror Un chingo de sicarios que tengo bajo mi mando Chingo de medios cargo y una bolsa de caidro Me pongo loco pero siempre estoy al tanto A la primera sospecha A la verga un balazo No hay pedo Pa mañana ya tengo otro nuevo Y es que aquellos que traicionan Piensan que yo no me entero Como se atreven a meterse con el güero Haz de cuenta que estas comprando tu propio entierro Un fierro Mi capucha tipo caceria Atras viene mi escolta puro de la infanteria Puro malandro refandosela sin miedo Yo soy un sicario entrenado por el puto gobierno Saludo a los padrinos la corona se respeta Ando a la orden controlando la libreta De aqui a Chicago y de Chicago pa Las Vegas Las misiones al vergaso me las fleto en dos y vergas Me aviento el tiro aunque tengo quien se lo aviente Así como mando también le salgo al frente Yo tambien me aviento la vuelta Así esta el pedo si quieres que las cosas sean perrar Cargo a mi corta pa donde voy Tengo en caravana con mi convoy Un R de tambor Ya saben quien soy Yo soy el güero El que anda sembrando el terror He quedo arrastrada La versión 20 Pa'l güero El Scarface Y un saludo pa' toda su raza Pa' sus 20 sicarios Para todas sus racistas Para todos sus soldados caídos Pa' los que siguen bien pilas y en perdientes 2017 Pa' la muñeca Es el comando Seguimos de pie Sin miedo a caer Y que se hablen a la verga que es lo que hay que hacer Y es que no cambie Mi forma de ser Aunque me vean en la talacha Yo siempre ando al cielo Seguimos de pie Sin miedo a caer Y que se hablen a la verga que es lo que hay que hacer Y es que no cambie Mi forma de ser Aunque me vean en la talacha Yo siempre ando al cielo En mis tiempos Otro pedo les pegué chingo de merca Los cierros que movía Trafiqué por todo teca No moví cualquier mamada Yo si anduve traficando Tropedo aquellos tiempos Te pegaba lo bastardo No digo que soy cabrón Pero si me aviento mis jales Aunque trabajo bien Yo me arrimo cuando algo sale Aquí ando al tiro Para el puto que se cale Y es que estoy bien correteado Pa' que vengan a contarme Juditas en mi pecho que me la libro bastante Y es que pegué con madre Nunca se me cayó un viaje Cuando no hay jale Me la fleto en el solazo Pero cuando suena el móvil Aquí andamos al verrazo Me pisen la muñeca Pa' que no ande preguntando Y en afanoso cuando me ven patrullando Cierra mamalón al verrazo De las del año Que hasta pa' las pinches brechas Le puse llantas de callo Que trabajo derecho No se me olvide el pasado Porque aunque trabajes bien Siempre guardamos lo malandro No soy un ángel Ni tampoco soy un diablo Soy bueno para el trabajo Y un experto traficando Seguimos de pie Sin miedo a caer Y que se hablen a la verga Que es lo que hay que hacer Y es que no cambié Mi forma de ser Aunque me vean en la talacha Yo siempre ando al cien Gastando mi dinero Por la estrella Me la fleto Siempre ando contento Todo el kit completo En los antros patrocinos Saben que pago la ronda Siempre con los de confianza Con el ven y con el polva Las cortas por un lado Por si de repente se ocupa A veces tiramos bala No mas hay porque nos gusta Agarramos la parranda La loquera No nos falta Siempre andamos preparados Por si se arma la machaca Marcas reconocidas Me gusta vestir de gacha Sanjutas en mi pecho Ese siempre viene de traga Relojito en la muñeca Que combina mamalón En la otra pinche mano Siempre traigo mi esclavón Un saludo pa'l panín De los rockeros de Laredo Te voy a ser bien sincero Fue el que me enseñó este pedo Sigo firme con el vato Ya sabe que estamos puestos Para cualquier misión No mas tarde que mande un texto Mi adoración mas grande Pues que mas puedo pedir Es mi orgullo El que mas quiero Es mi chaval o Benjamín Siempre lo tengo en la mente De mi vida es lo mas grande Por el si doy la vida Siempre lo tengo en mis planes Seguimos de pie Sin miedo a caer Y que se hablen a la verga Que es lo que hay que hacer Y es que no cambie Mi forma de ser Con que me vean en la salacha Yo siempre ando al cien El comando exclusivo les presenta raza Para la muñeca La versión 2 Es el comando exclusivo El macabélico Oye Y un saludo de parte de él Para sus tracas de confianza Para el Dennis Para el Dennis Para el Volva Que nunca lo dejan abajo Para la Popia Que anda zumbando Por todo Dala Para el Alfredo Y Juan Hassan Para el judía Que anda zumbando Un huesteca Para su ruca Que nunca lo deja abajo Para su hijo Que lo quiere un chingo Benjamin Para el rapero Más delicioso Más delico El macabélico Se afirma Es el comando La muñeca versión 2 Me dicen el papi Ya sabes quién soy Yo soy de cuadro chico Pero puro locochón Tengo finta de malandro Simón No me aferro a la vida Si me toca pues me voy Me dicen el papi Ya sabes quién soy Yo soy de cuadro chico Pero puro locochón Tengo finta de malandro Simón No me aferro a la vida Si me toca pues me voy Voy patrullando mis terrenos Yo soy malandro Desde pequeño Se me ven los ojos chinos Y eso que no tengo sueño Me gusta andar en mi viaje Que me importa lo que digan Me vale verga la vida Me gusta andar bien marihua Sube buenos caminos Agarré el equivocado Cuando estaba chavalío Siempre la vivía drogado Yo pensé que iba a cambiar Cuando me vine pa' este lado Soy canijo Que hasta cuando salgo Se me esconde el diablo San Judas me protege Junto con mi virgencita Me persino cuando salgo A zumbarla con mi racita Y aunque sé que soy cabrón Lo malandro no se me quita Yo pa'l cielo no me voy Ni aunque me echen agua bendita Dame agüita Nada no me miren como un monstruo Pero si te digo Si no me drogo me enojo Hay veces que duro días No puedo cerrar los ojos Soy bien loco A la verga le pongo al foco Lo que sea que me ponga Alucinar Si mon no me aferro a la vida Si me toca pues me voy Si me miran hecho verga Ando en mi gemi patrullando A veces no tengo rumbo Pero ando por todo el cuadro Por dinero no paramos Menos por las pinches rucas Tu que andas buscando amor En las que ya fueron mis putas Siempre voy fumando grifas Alterando mis neuronas Pa' que me peguen corto Voy pisteando una corona Disfruto de mi presente Porque la vida es cabrona Siempre traigo presupuesto Yo siempre ando hasta la ñonga Me gusta la zumbadera La muerte no tengo miedo Me controlo siendo pedo Pero hay veces que no llego No se agüite mi familia Si ven que un día ya no vuelvo Somos polvo Y en polvo todos nos convertiremos Yo siempre he sido alegre Pero no logro entender Nunca falta el envidioso Que nunca te deja ser Aquel que nunca come Tampoco deja comer Panochones por ustedes Es que me levanto al cien Yo soy Francisco Calles Por el papi me conocen Yo no soy cagapados Pero pobre el que me toque Me defiendo como a todos No me dejo de ni un wey Y otra cosa No me gusta que me digan Lo que yo tengo que hacer Me dicen el papi Ya sabes quien soy Yo soy de cuadro chico Pero puro locochon Tengo finta de malandro Simón No me aperro a la vida Si me toca pues me voy Me dicen el papi Ya sabes quien soy Ya sabes Yo soy de cuadro chico Pero puro locochon Tengo finta de malandro Simón No me aperro a la vida Si me toca pues me voy Ya os dice Pal Francisco Calles El comando ya sabes Es el papi Versión 3 Me dio un saludo de parte de él Para todos sus cuacitos de Acuña en Coahuila Para Monse Calles Para Junior Hernández Para Gilberto Calles Que anda dando un zumbón Allá en Puebla Para Maicon Para Zacatecas Pal Jalisco Pal Jalisco Pal Pariente Para Mariela Castillo Pal Uriel Pal Chaquetas Pal Ramón Gómez Pal Rapero Belicoso Macabélico 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 Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Siempre traen falsas amistades Es el pico Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Te traen falsas amistades Por eso ando al vergazo Ahora esta canijo Que en pilas en mi jale Me conocen como el pico Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Siempre traen falsas amistades Yo le empecé nuevo a Laredo Me juntaba allí en la esquina de mi casa Con chingos de amistades Conocía bastantes razas Ya luego le entré al negocio Ya sabes cómo está el pedo Me fui pa' Laredo, Texas Y empecé a mover dinero Ahí empezaba la cosa Empecé a movilizarme poco a poco Hasta que ya la logré quedarme De aquel lado del charco Empezaron a contactarme No nomás era dinero Pistolas movía de amadre Me agarré buen trabajito Ya tenía mi cuadrito Tenía chingos de jale Y empecé a mover chivitos La gente poco a poco Me empezó a mirar distinto Soy el mismo Acá todos me dicen picos El negocio fue creciendo Alivianaba a mi familia Un chingo de gente La verdad andaba bien pilas Muchas falsas amistades Supieron que iba pa' arriba Y valió verga Ahí fue cuando empezó la envidia Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza No siempre traen falsas amistades Por eso ando al bergazo Ahora está canijo Que en pilas en mi jale Me conocen como el pico Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza No siempre traen falsas amistades Comenzaba la envidia Ya me miraban mal Hasta yo presentía Que me querían chingarse Se que pusieron el dedo Me cayeron los del ice Me vine pa' Nectar Lima Pa' volver a comenzar Empezando desde abajo Otra vez pa' levantarme Siempre con la frente en alto Nunca quise agüitarme Pero son cosas de la vida Un día estás abajo Pero otro día estás arriba Conocí a dos amigos Quisiera olvidarme de eso Como familia les brindé hasta mis respetos Yo les di ropa Comida y un techo De quien menos espero Al chile me jugaron chueco Pero se la pelaron Si pensaron que estoy muerto Estoy más que vivo Puñetas aprendan de eso Ahora ya están arrepentidos Se la están pelando Yo sé por volver a jalar conmigo Ahora ando solo Y solito me sé cuidar Pero eso sí Ya no ando en un solo lugar Hoy me puedes ver aquí Mañana me miras allá Soy el Picos Tirenme si es pa' trabajar Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Te traen falsas amistades Por eso ando al bergazo Ahora está canijo Bien pilas en mi jale Me conocen como el Picos Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Siempre traen falsas amistades El comando ya sabe Es el Maca Y el quedo pa'l Picos La segunda versión Oye Y como dicen Confiar es bueno Pero no confiar es mejor Oye Y un saludo de parte de él Para el de los cheques en blanco Para Rubén Quintanilla Para su esposa Lupita Para Rubén Chávez El especial para los dos reyes Oye 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 Esta canción me he dedicada Para el pepe y pa' lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Quiero Quiero vivir mi vida loca Bien correteado, no porque me vea chavalo Y así va a ser mi vida, voy a ser bien cagapalos No se me quita, no puedo agarrar la onda Por eso mismo ya no me duran las novias Nomás me engulo y mis sentimientos se avionan Mis ojos también rojos, le combinan a mis Jordans La sumbo bien machina en el sur de Laredo, Texas Viejas y a montones, soy bien paleta Por ahí se rumora, dicen que me creo bien verga Escucha bien, no me creo, soy verga No me hagan mucho rollo porque luego no me acuerdo Dinero tengo pero con la vida te vuelvo Le rezo a mi virgencita que me cuide en la callosa Pilas pa' toda mi raza, mis cuaces me dicen Oscar Voy a vivir mi vida loca Lo que la gente diga no me importa Hecho verga en la troca Digo sin miedo tal vez ya mero me toca Que soy bien loco, si, si mompos a Chile soy bien grifo Me gusta la mota y eso se me nota La sumbo con el Oscar pero a mi me dicen Pepe Tiramos guantes pa' que queremos fuete Somos como carnales siempre ando con este vato Un puño de mota nomás pa' ponerme chato Le damos para el mon nomás pa' ver a los quesitos Andamos en la yucle, caemos en cortito Pa' arriba y para abajo en un viaje de pura cura Yo los favores se los pido a mis acudas Saliendo del escuelín me salen alas con un Red Bull Le damos con las morras que ganchamos por el Facebook Que soy bien mentiroso, bueno, no más poquito Es que a veces no me acuerdo porque me pongo bien grifo A veces me quiero aplacar pero nomás no se me da Si se me acaba la mota salgo corriendo por más Regreso bien apestoso, esa madre es como perfume De volado se me nota que allá anduve fume y fume Somos primos y nos tiramos para el uno al otro No nos dejamos abajo, cualquier cosa estoy en corto Mientras tanto no paramos, yo sigo en el viajesón Ahí quedo la rolita de parte del mogrosón Voy a vivir mi vida loca Lo que la gente diga no me importa Hecho verga en la troca Digo sin miedo, tal vez ya mero me toca Que soy bien loco, sí Simón, posa, chile, soy bien grifo Me gusta la mota Y eso se me nota Es el comando Es el comando El el otro se hizo Fierro y metal, fierro y metal Cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego, está listo para accionar Fierro y metal, fierro y metal Cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego, listo está para accionar Aquí andamos al cero nieto y la corta mía siempre me la llevo Y a mi equipo granadero siempre va a poner me muevo Y es que ya se dieron cuenta que me atrevo Me presento pa' mi gente, soy el griego Estoy en guerra y ese problema yo te lo resuelvo A que ganches torcionando donde quiera te lo vuelvo Es que me paso de verga con esa maldita gente Soy aquel que los deja como piñatas en el puente colgados Que soy un delincuente, no lo anito Llámate mil animales, ¿dónde hará el dueño del circo? ¿Será que tiene miedo que le salgan los vergazos? ¿O será que ya lo sabe si lo miro lo destazo? Es normal, dicen que me porto como animal Porque soy un salvaje para matar Es que yo siempre he sido bueno Pero putos me hicieron encabronar Yo no me ando con mamadas, puro fierro y metal Es mi lema, los hago sufrir hasta que se mueran Ya amputado, te los dejo en pedacitos a la verga Les pongo narcomanta, algo narco cultural Algo así más homenitos, ¿dónde se alcanza a mirar? Fierro y metal, fierro y metal Cuidando la taza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego, está listo para accionar Fierro y metal, fierro y metal Cuidando la taza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego, listo está para accionar Me paseo por la tía, me la paso patrullando Mi super 38 de oro con casco espartano Le meto el fierro a cualquier puto que se cuadre No me importa el tamaño, cualquiera le parto a su madre Ya me gustó este pedo al chile, no tengo la culpa Mis privados son de ambiente con chingo de prostitutas Tengo dinero y pues también soy mujeriego Pero no cualquiera tiene los lujos que tiene el griego Controllo, manejo dirigiendo este negocio Y muchos me tienen miedo porque yo soy bien plagoso Rameando con mamadas, ya lo saben Soy el culpable de que las calles estén llenas de sangre Fallando y no me aguito, somos pura gente recia No más puro trabajo y peso, tengo inteligencia No le atoro a lo loco, todo llega con paciencia Vieran como disfruto cuando corto las cabezas No nos vamos, aquí andamos, que le salgan al topón Tengo todo un arsenal y más pólvora que Japón Así que no mucho rollo, aténgase a consecuencias Porque pa morir nacimos, se toparon con la bestia Fierro y metal, fierro y metal Cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego, está listo para accionar Fierro y metal, fierro y metal Cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego, listo está para accionar Dice, y ahí quedó raza, esto es pa'l griego Y un saludo de parte de él Para todos tus mercenarios Dice, pa' toda la raza que anda zumbi zumbi con él Yo Y esta es la versión 3 La versión mamalona Para el borrego El macabélico Ando zumbando Yo sigo trabajando Nadie me para y si no me dan la cara Se la siguen felando Tráfico de la buena Las del borrego van en el sistema Tengo un clavo en la escala Y siempre ballena Me pueden poner el dedo Pero con mi familia nadie se lleva Ponte al tiro al que lo toque Se lo va a llevar la bala Agradecido yo lo ayudé cuando andaba perdido No se acuerda quién le daba pa' comer Pinche jodido Y ahora me saliste dedo Pero a mí no se me olvida De lejitos habla mucho Pero el vato no se arregla Es el borrego Aquí se toparon Yo no me dejo Yo sigo haciendo pedia Los pendejos Me levanto si me caigo Pero ya va a estar cabrón Pa' que me tumben Ahora sí se te apareció Freddy Trugger Yo de todo me doy cuenta Pinche vatito Pareces vieja O te faltan huevos Pa' decírmelo de cerca Me pueden echar de todo Mi familia no la meta Porque al chile yo nunca traigo De adorno la cuareta Te la vacío Última vez que en alguien yo confío No amenazo Pero al chile sobra Diso ponte al tiro Aquí andamos al nargazo Generando mucha lana Al estilo del borrego A mí la envidia no me gana Ando zumbando Yo sigo trabajando Nadie me para Y si no me da la cara Se la siguen pelando Ando zumbando Yo sigo trabajando Nadie me para Y si no me da la cara Se la siguen pelando Tengo apoyo del señor Yo ya tengo la luz verde El negro también fila Se albergazo Tú me entiendes Conmigo cero fallas No me gustan las mentiras Si supieran que la palabra Traición es mi enemiga Y por la vida al tiempo Me la paso pisteando Nomás yo sé lo que hago El chile me la ando rifando Perdóname jefita Tal vez no soy un ejemplo A mi familia no le va a hacer falta Nada en un buen tiempo Sé que esto es un peligro Pero la vida es un riesgo ¿Cómo voy a hacer billetes? Si no me arriesgo Me paran cada rato A los de verde se la aplico Ni yo se donde el clavo Pues al chile sacanico Mi caquita y mi diosito Nunca me han abandonado Siempre saltan por mí Cuando yo los he ocupado Pero el día que me toque Que me enterren en mi pueblo Y cuando ya me estén velando Que retumben las del borrego Ahí estaré contento Con mi carnal La neta aquí donde ando No lo dejo de extrañar Pero le voy a dar chingazos Hasta que mi dios decida Se reporta bien pendiente El borrego está bien pilas Ando zumbando Yo sigo trabajando Nadie me para Y si no me da la cara Se la sigue enfelando Ando zumbando Yo sigo trabajando Nadie me para Y si no me da la cara Se la sigue enfelando Oye Y ese no rapa Estoy con mi camarada El borrego En la versión 3 La más mamalona Oye Y un saludo de parte de él Para su jefito Para su carnalito El padrote Para el pingüis Hasta van las cejas Para la escuelita Hasta marcha Texas Para el pelón Para el lugo Y para su primo El jodé De merito Oaxaca Para toda su raza Un vuelo califro Para toda la raza De Nuevo Laredo Tamaulipas Salud con todo respeto Para aquellos señorones Para toda la raza De la finiquera Y para sus 3 tesoros Para Junior Papaydi Para Nicol Para su reina de reina Su morena Adi Valeria Yo soy el pateero Ya sabes como otra pico Pa' mis racistas Me conocen como el pico Siempre pendiente Ya sabemos que 3-5 Una pinche llamada Y en cortinas Te lo brinco Yo soy pateero Ya sabes como otra pico Pa' mis racistas Me conocen como el pico Siempre pendiente Ya sabemos que 3-5 Una pinche llamada Y en cortinas Te lo brinco Vienen comentado Si salgo Mi flaquita Me bendice Empecé a los 17 Malandro Desde los 15 Al chilazo Soy pateero Bueno así la gente dice De traiciones Mejor no lo tengo Un par de cicatrices Con muchos conocidos Pero no mas por mi jale Primero la inteligencia No no mas es de atorarle No se vayan en su rollo No no mas porque les hable Me rio con todo el mundo Pero no confío en nadie Esta chilazo este mundo Y esta lleno de payasos Uno les da la mano Y te quieren jalar el paso Me lo hicieron una vez Da bueno se las pasé La segunda ponte vergo Me les voy a parecer Si copiaste La cagas conmigo Pues ya mamaste No me las doy de verga Tengo quien te levante En mi jale estoy consciente De donde vengo Y por donde voy Si supieran que le batallé Para estar donde estoy Afanoso Pues de repente Si se debe Este bulto en la cintura Afirmativo es una nueve La traigo aquí en cortito No es pa' que me tengan miedo Yo me sé amarrar un tiro Pero nunca falta un perro Yo soy pateero Ya sabes como trafico Pa' mi racita Me conocen como el pico Siempre pendiente Ya sabemos que tres cinco Una pinche llamada Y en cortinas te los brinco Yo soy pateero Ya sabes como trafico Pa' mi racita Me conocen como el pico Siempre pendiente Ya sabemos que tres cinco Una pinche llamada Y en cortinas te los brinco También salgo a sumarla Me voy pa'l cuatrocientos Allá por Cesar Palas Es donde más frecuento No me gusta ser panchoso Pero en corto se me nota La casa invita Yo quiero un whisky a la roca Salgo a la línea Las pacas son de cien y de cincuenta Puro billete grande La morra ya no se cuenta Me gusta vestir de cacha Lo mejor me falta práctica No soy de mucha marca Pero me encula la náutica Entre menos me conozcan tan mejor Sí señor Recuerdo estando encerrado Que nadie me visitó De cincuenta camaradas Solo me miraban dos Los otros cuarenta y ocho Ahora me piden un favor Sala verga Uno no es malo Pero recuerda Que pinches tiempos cambian El pinche mundo da vuelta Hasta ayer estaba bajo Y nadie me ponía atención ¿Qué pasó? Ahora hasta tengo mi canción Soy el pico Saludos pa' mi cuña de acarito Las rolas del macabro Que retumba el sonidito Mi gente estoy pendiente Ya lo sabe mi racita Saludos especiales Para mi esposa Lupita Yo soy patero Ya sabes como trafico Como el pico Siempre pendiente Ya sabemos que entre cinco Una pinche llamada Y en cortinas te los brinco Yo soy patero Ya sabes como trafico Pa' mi racita Me conocen como el pico Siempre pendiente Ya sabemos que entre cinco Una pinche llamada Y en cortinas te los brinco Ya lo dice Ahí quedó raza ¿Quién más? ¿Quién se maca? El comando exclusivo Les presenta Pa'l Picos Y un saludo de parte de él Pa'l de los cheques en blanco Pa'l primo Pa'l Rubén Quintanilla Este chaval Yo soy adicto a las mujeres Yo soy el que las atiende El comando exclusivo El comando exclusivo Les presenta Presenta Pa'l Francisco Cray Mejor conocido como el papi Desde chaval No soy adicto a las mujeres A las morritas Yo las trato como quieren Me dicen papis Yo soy el que las atiende Lo que me piden Los lujos No me sorprenden Desde chaval No soy adicto a las mujeres A las morritas Yo las trato como quieren Me dicen papis Yo soy el que las atiende Lo que me piden Los lujos No me sorprenden Me conocen como el papis Yo me llevo la vida tranqui Pero ruca que me gancho Todo le sale de a gratis Me gusta andar zumbándome La vivo de parranda El polvito que respiro Es puro pase de lavada Tengo un gusto por las viejas Me enamoran de volada Me gusta que se amarren Pero no muy apretadas Si andan conmigo Nunca les faltara nada Ya se acabo a más victoria O botellas de bucana Me vivo la vida al 100 Yo le sigo hasta donde acabe Hoy me puedes ver contento Pero mañana quien sabe Siempre ando bien al tiro No más no confío en nadie Porque me dicen el papis Mi nombre es Francisco Calles En mi 300 Gemi Que es el modelo de lujo No me ando con jalada Siempre me compro mis gustos Me doy la buena vida Pero porque así la gano Para ganarme un dólar Me lo gano trabajando Desde chaval Soy adicto a las mujeres A las gorritas Yo las trato como quieren Me dicen papis Yo soy el que las atiende Lo que me piden Los lujos no me sorprenden Me gusta lo fino Me gusta andar dando la vuelta Ya no soy el de antes Ahora el barrio me respeta Cambié mi forma de ser Hasta mi forma de vestir Si no pregunta por el papi Saber que van a decir Por todo Webster City También la zumba Y en Clario Aquí no ande con pendiente Ya saben que todo pago Y pa' que les quede claro Pa' todo el que no sabe Yo soy el papi Y sé que te las pone graves Con mi carnal Uriel No le faltan las coronas Es mi mano derecha Cuando patrullo la zona Ya se sabe la tranza Y ahí va de compiloto Y si se arman los vergazos Yo me trecho y pego en corto Ahí en Fordash También en D-Moy A mí me gusta invitarlos Pues ya saben como soy A mí me sobra la paca Pa' pagarles lo que sea Porque vivo la vida Mientras se pueda Yo no me olvido De donde vengo Y pa' donde voy En los dos laredos Muchos ya saben quien soy Se le han pelado Los que me quieren tumbar Amigos vienen y van Vienen y van Amigos vienen y van Ya no me preocupa Si de mi hablan mal Yo sigo en mi jali Cada vez hay mas Yo soy el picos pa' mi raza Tirenme si es pa' jalar Amigos vienen y van Ya no me preocupa Si de mi hablan mal Yo sigo en mi jali Cada vez hay mas Yo soy el picos pa' mi raza Tirenme si es pa' jalar Disculpe si soy desconfiado A lo mejor me vio mamón Pero es que me volví bien verga Y fue gracias a la traición Porque aprendí que no todos Te lo agradecen A los que le di la mano Me engañaron Y hoy en día se les ofrece No hay pedo Las cosas pasan No es que uno sea tonto Me fui pa' abajo Pero me levanté en corto Tirando cana No pasó de varios meses Le doy gracias a mi flaca Porque le salí mas fuerte Yo hago mi jale Lo demás no me interesa Me vale verga Quien le corte en la cabeza A mi me pagan Por lo que hago No por chisme Las cosas son de frente Y si hay pedo Ven dime Yo no me meto con nadie Nadie conmigo Yo no soy de cuadros chico Yo solito me la rifo Por las buenas Soy el bueno que conoces Pero ya por las malas Al chile que le doy hasta donde tope Yo soy el pico Simón ese mero Haciendo dinero En mi negocio Soy patero Yo si la sumbo T'es piñao Pero le salgo Y no ando presumiendo Lo que yo pago Amigos vienen y van Ya no me preocupa Si de mi hablan mal Yo sigo en mi jali Cada vez hay mas Yo soy el pico Pa' mi raza Tirenme si es pa' jalar Amigos vienen y van Ya no me preocupa Si de mi hablan mal Yo sigo en mi jali Cada vez hay mas Yo soy el pico Pa' mi raza Tirenme si es pa' jalar Empecé jalando derecho Como lo sigo haciendo Me quieren ver abajo Pero sigo subiendo Es como todo Pasamos por varias rachas Pero sigo siendo el mismo En las altas y bajas Aquí se puede Porque chingo de racita Pero ahorita cualquier puto Ya la quiere de papita Y a todos quieren ser los jefes Así que chiste Batalle pa' que vea Lo que se siente Salgo confiado Mi flaquita me acompaña Escuchando su rolita Pa' donde sea que vaya Estoy bien puesto Y conmigo no va a haber falla Hasta que diga mi flaquita Yo voy a tirar la toalla No le digas a la derecha Lo que hace tu mano izquierda Acuérdate que la envidia No vale verga Por eso no cuento mis planes Si me sale con madre Y si no pues me vale No tengo amigos Tengo puro conocido Sé de donde vengo Y no me olvido No digo marcas Pero por ahí me la paso Ahorita ya no sabes Por donde llegue el vergazo Ahí va pa' un puto Que me tostó una feria Puros pretextos Por muy pocos se queman Me vale verga La feria es la acción Puras burras Con este pinche huerco Pa' no chon Yo no me olvido De donde vengo Y pa' donde voy En los dolaredos Muchos ya saben quien soy Se le han pelado Los que me quieren tumbar Amigos vienen y van Vienen y van Amigos vienen y van Ya no me preocupas Si de mi hablan mal Yo sigo en mi jali Cada vez hay más Yo soy el picos Pa' mi raza Tirenme si es pa' jalar Amigos vienen y van Ya no me preocupas Si de mi hablan mal Yo sigo en mi jali Cada vez hay más Yo soy el picos Pa' mi raza Tirenme si es pa' jalar Y el que da raza, ah ya saben, es el comando de quien más, acá su servilleta Un saludo de parte del Picos, para su esposa Lupita, para su puñada Carito Para Rubén Quintanilla, pa'l Franco, pa'l Lupe, hasta Dalas Tejas, pa'l Chato Para el Juan Quintanilla, para Alberto Gamiño, pa'l Huicho el acompletador Y pa'l rapero más cerca, el macabélico El Comando Exclusivo les presenta, para Francisco Cáez, mejor conocido como el Papi, segunda versión Que si me miran patrullando, que me vio bien paletoso, en mi gemi bien afanoso, mañoso Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado Que si me miran patrullando, que me vio bien paletoso, en el gemi bien afanoso, mañoso Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado Mi nombre es Francisco Cáez, yo soy el Papi, ya sabes, al que muchos critican, pero al Chile no le salen Los que critican, pues me vale, yo trabajo para mis lujos, a nadie pido ni madre Que porque salgo a zumbarla, que porque patrocino Al Chile tengo feria, no es que ande de presumido Disfruto la vida por eso, porque sé lo que se siente no tener un peso Ya pasé por muchas cosas, pa' lograr tener mi puesto Yo jalo honradamente, pero bien cual es el pedo A mi me late que se envidia, yo ni los tomo en cuenta Vivo mi vida, en mi 300 gemi, pa' no perder el encanto Vironga de a madre, también polvito blanco Como todo un mexicano, cada fino una bucana y no sé que estoy celebrando Botella en la mano, que empiece el ambiente Es que yo no como de lo que dice la gente Dicen el Papi quién es Nomás están de chismosos, envidiosos, en el país Que si me miran patrullando Que me vio bien paletoso en mi gemi, bien afanoso, mañoso Aquí ando patrullando Siempre bien enguilado Que si me miran patrullando Que me vio bien paletoso en el gemi, bien afanoso, mañoso Aquí ando patrullando Siempre bien enguilado No me meto con nadie porque no soy de problemas El tema y lo que me caga que te creas bien verga Como si así me hicieras de agua Me la pelas tú y tu camarada el que se cuadra Yo le rezo a Jesucristo aunque tengo finta del diablo En el gemi, diafanoso, con las rolas del macabro Si me respeto, este respeto Pero si se te olvida A putazos te lo recuerdo Soy vago, un malandro, ¿qué quieres? Yo pago unos whiskeys, un trago Aquí andamos zumbando Con mi barrio y con mi cuadro Toda la gente siempre están hablando Que parezco un maleante, Simón pero con paca Me visto de gacha, nada me falta Así es el jale pero guacha Nunca falta el perro que te muerda la panza Que si me miran patrullando Que me vio bien paletoso en mi gemi, bien apanoso, mañoso Aquí ando patrullando Siempre viene enguilado Y ahí quedo arrasada De parte del comando exclusivo, ya sabe Pa' Francisco Calles El papis Y un saludo de parte de él Pa' su carnal el Chaquetas Pa' Ramón Gómez Pa' Zacatecas Pa'l Jalisco Pa'l Uriel Pa'l Macarro El rapero Más peligroso Pa'l Gilberto Calles Pa'l Bernalito El coco Que descansa en paz Arriba toda la raza Aquí andamos Es un bando De afanosos Traigo un blón de tutti frutti Y ando a mil por hora Y a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al Chucky Chucky así me afodan El llevarlo tatuado No me hace mala persona Nuevas metas me trajo el futuro Atrás un pasado muy duro En el cielo tengo una persona especial Que quisiera que esté en este mundo A lo que vine yo no me confundo Aunque me quieran hundir no me hundo Hablaron ya luego supieron Que el Chucky ande arriba y se quedaron mudos Sacrifiqué pa' salir de lo oscuro Hice feria también varios culos Varios putos siguieron mis pasos Donde habrán quedado que fue nadie pudo Te lo juro nadie me ayudaba Solo el tiempo cada que pasaba Un día dije se van a acordar Aquellos pendejos que se burlaron en mi cara Mi vida es muy cara de marca me he visto Ando al cien con mi jefito Fue un problema salir de la escuela Pero al fin salí del pinche laberinto Yo nací en Monterrey Nuevo León Pero creado allá en tierra caliente También anduve en el desmadre Me vine pa'l norte pa' probar mi suerte Mi compagente no se me olvida Ando en York y en las Carolinas Gastando todo lo que tengo Soy el niño malo y vengo por las niñas El cuello arriba como los gamsos Burracas miren como avanzo Mi apoto lo traigo tatuado Es el nombre del pinche diseño Que llevo en el brazo ¿Qué le valga verga si vengo o voy? Si tampoco me conoces no diga quién soy Soy culpable de lo que hago No de lo que aquellos digan Si te hablan de mí es envidia puro pano ¿Por qué no hablan en mi cara? Saben que no aguantan barra Yo no me ando con mamadas Yo se las dejo marcadas Se han puro guaraguara Los aplasco de volada Puro ojo estos son de agua Si me topan no hacen nada Traigo un blando de frutti Y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al chucky Chuque así me afodan El llevarlo tatuado No me hace mala persona Traigo un blando de tutti frutti Y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al chucky Chuque así me afodan El llevarlo tatuado No me hace mala persona Camino hacia el frente Pa' atrás no veo Me chifla la envidia Yo no volteo Buscan mi atención con su palabreo Presumen de mucho Poco les creo Firme machi en mi carnal El alo El Daniel al cielo Ni como olvidarlo Amigos tenía Ya son contados Las malas costumbres Los apartaron Apariencia sencilla Ni ángel ni diablo Me buscan Encuentran Lo que andan buscando Por ahí varios dicen Que soy cagapalo ¿Será que les arde Verme triunfando? No voy a decirles En lo que ando Mira que bien Me la estoy pasando Azules de hacién Ando malgastando Yo me lo gané Así que no ande hablando Al rato les caigo Pa' altamirano En Riva Palacio Pa' andar zumbando Con un blond de cuis Pa' andar marihuana Con el carnalito Ya mencionado Para mi el pasado Es solo un recuerdo Sé de donde vengo Anduve en el suelo Allá en agua fría Zumbando en Puebla El Ronald carnalito Se te recuerda La amistad de las buenas Que en paz descanses Verás que muy pronto Te doy alcance Te llevo en el cora No se me raje El chuki presente No más lo que marque Unas buenas pieles Haciéndome compañía En la vez Combo mis dólares Todos los días Las bolas del comando Y las de Gerardo Díaz Vivan su vida Que yo alegre Vivo de mí Traigo un blond de tutti frutti Y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al chuki Chu que así me afodan El llevarlo tatuado No me hace mala persona Traigo un blond de tutti frutti Y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al chuki Chu que así me afodan El llevarlo tatuado No me hace mala persona Y ahí quedó raza Para Arturo González Rabiela Mejor conocido como Chucky Es el comando exclusivo El pinche Macabellino Y un saludo de parte de él Para sus carnales El Lalo El Daniel Para Jaime Para la Patti Para el Quique Gordiano Que se la rifa con la banda jerarquía Para el Irving El de las hamburguesas mamalonas De la avenida Eutamirano Para el tatuador más verga Del pueblo Para Romerano Para Leno Alias La Negra Para Moscón Para los locotes De la colonia Moreno Del cerro del Chuperio Para el compa Ibra Para el Ipi Para el Panto Para Jesús Sandoval Para el Ibar El Nenujo Para Alejandra Castillo Para Andrés Aguirre Para el Cricri Para el Víctor Campuzano Para los Gorrones Delta Mirano Para Herandy Pérez Para Emiliano Escobar Para el Pepos Para el Brian Martínez Para todos los cochos De Tierra Caliente Es el Comando Exclusivo Vivo 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 Aquí vengo enchalecado con mi cuete Comandante a cargo ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo de la mente Soy un sicario del cártel del noreste Aquí vengo enchalecado con mi cuete Comandante a cargo ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo de la mente Soy un sicario del cártel del noreste En pura troca mamalona la navega el comandante a la verga, bien verga, con puro personaje Los pixeleados ven el traje, al chile que ya no la cuenta que el puto que se la hace Por todo en el molaredo aquí en su plaza se afirma, anda al vergazo con su estaca en éctar lima Toda la 35 lo acompaña así se ardilla, ponte verga, es el comandante Calía Cuando sale a patrullarla pues dirige su cuadrilla, por todo el pueblo, de orilla a orilla Poniendo oriente y en los kilos se le miren las brechas con camuflaje, de repente se tapen Escuela no le pide a nadie lo que pide novedades, anda bien fresco pa' lo que orden el comander Sobre lo que se le atraviese, ya no hay charola, vete tumbando el rollo ese Aquellos señorones saben que yo estoy bien puesto, yo la confianza me la gané con el tiempo Yo mi R15 no lo suelto, no soy perfecto, pero al chile primero muerto Aquí vengo enchalecado con mi cuete, comandante a cargo ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo de la mente, soy un sicario del cartel del noreste Aquí vengo enchalecado con mi cuete, comandante a cargo ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo de la mente, soy un sicario del cartel del noreste Un chingo de mamadas que me pasan cigo y leso Zancudas en mi brazo, creo que es por eso Si me ven poco torcido ando bien tenso En la patrulla con mi churro yo de traca llevo al genzo A la seis puro sicario efectivo del CDN Un cuernito cortito terciado que se carga el mere Chavalones de huevos eso es lo que cuenta Caimile vale verga, trae el cincuento Ya sabes que le salgo con chingos de armamento La 35 bélica, la tanga y el huerco A las órdenes pendiente y atentos Que si sale el gobierno pues se lo llevan de encuentro Me ven quemando llantas que la zumbo bien alegre Soy de la raza y quien dijo que no se puede Me vale verga si me toca que me lleve Porque yo no la perdono, les dejo caer la nueve Crecí con esto y hay unos que se me fueron Que pa' descansé compadre ese checo si era otro pedo Solo quedaron los recuerdos No se me olvida la gente caída de nuevo la arredo Llevo un chingo de topones con las pintas del gobierno Y yo como si nada nomas disparando el cuerno Y a que le hacemos suprimos a que le entramos Nos morimos por el mando, nos morimos intentando Y vengo echalecado con mi cuete Comandante a cargo ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo de la mente Soy un sicario del cartel del noreste Aquí quedó raza, parte del comando exclusivo en la verga Pa' comandante Calía y su 35 batallón Pa' toda su raza y un saludo de parte de él Pa' carnalito, el negro que está encerrado Pa' rigo, pa' chacorta, pa' el bebo cuadro Pa'l Moneleke, pa'l huerco oriente, pa'l jumpy El macabélico Y esta canción va dedicada Pa'l huache 2017 Del comando Puro pa' adelante Yo voy a hacer billetes hasta que me canse En esta vida hay que ser astuto No doy pasos pa' atrás pero si doy será para agarrar el pulso Yo soy la motivación Así que pongan atención Sé que muchos han pasado por esto que pase yo Me la chingue bien bonito Andaba con el lomo al sol Pero ahora es diferente Ya no me sacan del moro El peso es de cero En el pinche basurero No me hago y todo vale verga Que lo sepa el mundo entero Pa' que miren que la vida pa' todos tiene sorpresas Neta, ya me siento el dueño de Texas Muchos me dejaron de hablar Yo me puse a trabajar Que pensaron que este pinche vato ya no le iba a armar Le seguí echando vergazos Me subí a la construcción Pa' callarles el hocico Me convertí en el patrón Ahora nadie mueve un dedo si no me piden permiso Al chile de cabrones me paseo con los ricos Pero sin confiar en nadie Porque el pedo está canijo De primero son con madre Te la platican bonito Así es la gente Hay mucha falsa y corriente Yo soy de Texas criado en tierra caliente Muchos se van con la finta porque me ven con guaraches Si supieran que mi ropero está forrado de Versace Soy sencillo Aunque aparento lo contrario Ya tengo más monedas que los jueguitos de Mario Uno no es cabrón Pero la gente nos hace Pa' que te pongas verga Simón yo soy el guache Adelante Yo voy a hacer billetes hasta que me canse En esta vida hay que ser astuto Yo doy pasos pa' atrás pero si doy será para agarrar impulso Todo se puede Ahora ya manejo un Mercedes Es más hasta me cuido Traigo pajada a mi nueve Ya todo es diferente Pinche sol ya ni me cala Ni me bajo de la troca Pinche plata y nunca ganas Me visto como quiero Depende de locación Los zapatitos es perro Y la combination mamalón Casi ni checo la hora y el reloj es su bobos Polo Nautica y Versace Me pongo de lo mejor Tengo chingos de morritas que ya ni me acuerdo dónde Nomás las uso ni les pregunto el nombre No me enamoro porque luego se me escapan Es que yo soy bien cabrón Por eso ninguna me aguanta Yo me divierto hasta que mi cuerpo me aguante Chingo de pase las botellas Remy y Martin La juda a los favores te los pido a ti nomás Aleja todo el puto que me quiera hacer mal La familia es lo primero Mis hermanos están al tiro Mijo Junior está bien pilas El Felipe va conmigo Yo soy el guache Yo les pago el chistecito Recuerdo en aquellos tiempos Cuando movía cuadritos Rupo adelante Yo voy a hacer billetes Hasta que me canse Hasta que me canse a la verdad En esta vida hay que ser astuto Yo no doy pasos pa' atrás Pero si doy será para agarrar impulso Rupo adelante Yo voy a hacer billetes Hasta que me canse Ya tú sabes En esta vida hay que ser astuto Yo no doy pasos pa' atrás Pero si doy será para agarrar impulso Y hay que agarrar atrás Este es pa'l guache Hasta la verga Este es el comando El macabélico Oye dice La primera versión Y un saludo de parte de él Pa'l Johnny Para Iseá Pa'l Polo Pa' Ari Pa' Tito Y también para María Pa' toda su raza La tío más mamalona Es el comando exclusivo Para el guache Desde chaval Soy adicto a las mujeres A las morritas Yo las trato como quieren Me dicen papi Yo soy el que las atiende Lo que me pidan los lujos No me sorprende Saca el foco Perro Sácalo Pásalo Para acabármelo Yo soy el papi Soy adicto a las morritas Pura parranda Es lo que uno necesita Saca el foco Perro Sácalo Pásalo Para acabármelo Yo soy el papi Soy adicto a las morritas Pura parranda Es lo que uno necesita Nadie sabe Lo que batallé Para estar donde estoy Todos hablan Ni siquiera me conocen Por favor Nadie sabe Lo que yo sufrí So cállese mejor Que para criticar cualquiera Se las pinta de valor Y de frente Eso nada Pura mamada Sé que me tienen envidia Por las rucas que me hablan Y es que ya nací carita El chilazo no es culpa mía Sanjudita Diles que la bendición Viene de arriba Virgencita Cuídame sabes Que estoy bien loco Que de vez en cuando Salgo paniqueado Por el foco Así soy yo Un malandro Y ya no se me quita Las morritas Son mi vicio Son mi droga favorita Y aquí andamos zumbando Para que te la hago larga Si ya saben mis gustos La victoria tiene heladas Un polvito que hace mal Que así tan solo lo suspiro Si yo con poquita tengo Te imaginas con un kilo Me pongo bien cherry También con la remy Hace poquito tiempo Me gancharon en el gem Pero aquí andamos de nuevo Pa' mi familia y mi gente Aquí está el papis La dos mil diecisiete Saca el foco perro Sácalo pásalo para acabármelo Yo soy el papi Soy adicto a las morritas Pura parrando es lo que uno necesita Saca el foco perro Sácalo pásalo para acabármelo Yo soy el papi Soy adicto a las morritas Pura parrando es lo que uno necesita Empezando el año puras fugas Me gancharon pero ya andamos zumbando en mi patrulla Estando en bajas no me queda ni una duda Los que dicen ser amigos nunca me dieron ayuda Me di cuenta Yo les quitaba el hambre No se acuerdan Ni pretextos les sobraron Para sacarme la vuelta Pero yo ya guache la acción Cuando se les ofrezca Los va a mandar a verga la visión Que destapen las coronas Que ya vengo a lo moderno Para escribir mi historia Les van a faltar cuadernos Vivo mi vida pues sé que no soy eterno Y es que puro pa' adelante Son mis metas y mis sueños Hallando en el gabacho Pero no olvido mi pueblo Pongo las del comando Y que retumbe el pinche estéreo Si están copiando todo lo que estoy diciendo El papi es versión 4 Pa' que se queden viendo Vale verga lo que digan de mi oficio Si yo nunca ando pidiendo pa' mi vicio Quiere toparse cuando quiera yo estoy listo Póngase verga de un verga solo aterrizo Vale verga lo que digan de mi oficio Si yo nunca ando pidiendo pa' mi vicio Quiere toparse cuando quiera yo estoy listo Póngase verga de un verga solo aterrizo Saca el foco perro Sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi, soy adicto a las morritas Pura parranda es lo que uno necesita Pura parranda es lo que uno necesita Otra más Es el papi, la versión 4 Es el comando exclusivo El mancabélico El mancabélico Para Uriel, para Ramón Gómez Para el Zacatecas Para el Billy Vázquez Para el Carlos Leiva Para el rapero más délico El mancabélico Es el papi, Francisco Calles Esta canción va dedicada Para el Picos La versión 4 Es el comando exclusivo El mancabélico Patrullando me la paso Ando al vergazo Así me desplazo Por todo Néctar Lima A pesar de las envillas Y de las malas vibras Esa gente que me quiere ver mal Pero nunca se les hace triunfar Yo sigo trabajando Y no es por presumir Pero cada vez tengo más Aquí andamos en la frontera Donde se dan las peloteras Mi flaquita me acompaña Cada que le doy pa' afuera Se siente la mala vibra Muchos quieren que me muera Por eso mis amistades Son pocas pero sinceras Yo sigo haciendo lo mío Calladito está mejor Porque hoy en día Ella gobierna la traición Por eso me pongo verga Y no confío ni en mi sombra Porque hasta ella misma Te abandona La vida no está segura ¿Cuál es mi puesto? Se murmura Muchos se la están pelando Los voy a dejar con la duda Porque yo sigo activo Me conocen como el Picos A muchos les callé el hocico Y míramelo ando zumbando Ni te imaginas Ni cuánto ando gastando Es lo de menos el dinero No me gusta andar hablando Pero aquí traigo un fajón Por si se me antoja algo Madrecita aunque esté lejos No me olvido de ti Y perdóname Pero esta es la vida Que yo elegí Si algún día Mi flaquita decide Venir por mí Quiero que me recuerden Como el caga Pa' los que fuí Necesitamos al tiro Así me la llevo tranquilo Mi esposa me apoya en todo Diosito ¿Qué más te pido? Si me está yendo con madre Será porque soy derecho Y así será Hasta que ya me den por marco Y no es por presumir Mi deportivo Con clima Pa' la calor Si los libros están oscuros Es porque me cale el sol Yo no me quemo Aquí tienes que hacer cerebro Pa' ser una verga No ocupas traer un cuerno Aquí lo bueno está en la chompa Hay nomás pa' que le apunte Mi compa Y que no se le haga raro Yo nunca ando de afanoso Pero al chile no me gusta Andar contando como gozo Vivo mi vida Como ya muchos quisieran Esos pinches envidiosos Ni a los talones Me duele Ando me la paso Ando al verga Así me desplazo Por todo Nectar Lima A pesar de las envidias Y de las malas vibras De esa gente que me quiere ver mal Pero nunca se les hace triunfar Yo sigo trabajando Y no es por presumir Pero cada vez tengo más Oye Y ahí quedó raza Este es pa'l Picos La versión 4 Pa' que la traigan zumbando Oye Es el Picos Y un saludo de parte de él Para su esposa Para su puñada Carito Pa' su primo Pa'l Franco Pa'l Macabro El de la letra bélica Y un saludo bien especial Para sus adoraciones Para Maya Ay, pa'l Borjito Es el comando exclusivo El Macabélico Además yo necesito recapitalizarme Necesito lana Porque ahí donde me echó Antes era mi codia madre A poco A poco No más que Hijo No piensas que me gasté la feria Una parte de la neta Me la gasté Parrandas, desmadre, viejas, pedo Y la otra parte No, esa sí Me la gasté a lo pedero Aquí en el pueblo Me la paso Zumbando La 45 está al vergazo Con las cachas del comando Y mi flaquita me acompaña Si en el peligro ando Es que mi vida no fue fácil Pero ya me está gustando Ando sumándole en Querétaro Visto pa' la calor Volgo pa'l buen humor Bien atravesado Voy, zumbarme, inténtalo Si me caigo me levanto en corto Ya no me detengo Soy el chaparro La zumbó en mi carro Siempre positivo Y no me pasa nada malo Porque mi flaca me acompaña Pa' donde sea No me desampara Aquí mi 45 siempre yo la traigo A diamantado brillando el comando Esperando a mi carnal Que salga pa' salir zumbando Y nos jalamos la banda Pa' seguir pisteando Y no falta la envidia Que me tiene harto Yo sé que le escala Porque ando al vergazo En lo más de Casablanca Donde me la paso Voy a disfrutar mi vida Porque solo duro un rato Un whisky a la roca Me gusta pistear Un puño de lavada Nomás para comenzar A la moda bien vestido Y así siempre me verán Ahorita que hay papel Que lujo me puedo dar Hace una vida difícil Fue difícil levantar Mírame Como la moneda fue a girar A veces estoy abajo Pero mirando hacia arriba Esperando la vuelta Se afirma bien pidas Aquí en el pueblo me la paso Zumbando La 45 está al vergazo Con las cachas del comando Y mi flaquita me acompaña Si en el peligro ando Es que mi vida no fue fácil Pero ya me está gustando Chingos de envidiosos Pero para adelante Ya les puse punto Punto y aparte Retumbando el sistema Las de los comandantes En el marquilas del comando Y las de Chalino Sánchez Positivo Siempre positivo Las gorras mamalonas Del comando exclusivo Bajada a la corta Pegada al cinto Mi 45 del 11 Siete chinitos Puro franco cuadra Lo que se ilustra Ando a la moda Como a mi me gusta Saben en que trabajo Solo los que me conocen Un saludo y mucha suerte Para el Antonio López Brindemos con madre Que tengo lavada Siempre me acompañan Unas buenas damas Aprovecho el momento Cada segundo de mi tiempo Que en la tumba Sabra Dios que seguirá Después de muerto No ha sido tan fácil No llegué de un día pa' otro Tengo recuerdos De un pasado peligroso Soy el chaparro Pa' que se corra la voz El que les pasa por un lado En el pinche marquizón Salgo encomendado A la calle Nadie me dice Lo que tengo que hacer Solo y precavido Sin confiar en nadie Cuidame flaquita No me desampare Aquí en el pueblo Me la paso Zumbando La 4-5 está albergazo Con las cachas Del comando Y mi flaquita Me acompaña Si en el peligro Ando Es que mi vida No fue fácil Pero ya me está gustando Y ahí quedó raza Una más Para el chaparro La segunda versión Y un saludo de parte de él Para sus carnales El mane Hasta la federal Para el flaco Para el rufles Para el gordo Que anda PIP En el tráfico de humanos Para Nancy Valenzuela La más chula de todo San Antonio Para Lalo El gordo Para Anthony López Para el pollo El de la cuadra sureste Para los carnalitos El piojo y la pulga Para el leo valle De coca alfa El rapero El de la misiones Delical Para el rapero Más delicoso El macabélico El del comando Exclusivo Para el chaparro Le dicen el bomba También el magaña Y cuando cae la noche Salen a zumbarla Un chingo de morritas Pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco Ese nunca me falla Le dicen el bomba También el magaña Y cuando cae la noche Salen a zumbarla Un chingo de morritas Pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco Ese nunca me falla Se llega el fin de semana Y en corto agarramos vuelo 400 y la sopa Por todo Nuevo Laredo Somos decentes Pero con gustos finos Bucani 7-2 Nomás pa' andar bien tranquilos Así vivimos La pasamos en guilados Somos el bomba y magaña Que andamos bien acoplados Nos vale verga Lo que hable la pinche gente Nos tachan de locochones Y también de delincuentes Somos alegres Disfrutamos de la vida No pienso desperdiciar El alcohol con lo que me pida En el volante Tapiño varios dulcitos Porque siempre que zumbamos Se nos pegan los guachitos Los que apadrinan Espátel y pelón Porque son de los carnales Que nos niegan un favor De copiloto Humer Ahí va mi carnal Es de los que nunca faltan Cuando vamos a zumbar Le dicen el bomba También el magaña Y cuando cae la noche Salen a zumbarla Un chingo de morrita Pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco Esa nunca me falla Le dicen el bomba También el magaña Y cuando cae la noche Salen a zumbarla Un chingo de morrita Pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco Esa nunca me falla Ya te conozco discotecas No se digan hoteles Me he visto de camuflaje Pa' ganchar mujeres Soy bien sincero Si me gustan le echo el guante No me ando con rodeos Ni que fuera un principiante Llegué el domingo Y la cruda me la pela Nos la curamos Enguilados en chabelas Aunque jalo honradamente Tengo feria en la cartera Me pago todos mis lujos Ni modo que no las pueda Tengo la línea directa Pa' hablar con Juan Castillo Allí en Laredo, Texas Saludos pa'l carnalío Pa' la cuasa Elizabeth Y mi carnal es David Y para que no se me agüite Pa' mi carnalía Yasmin Me gusta andar zumbando A la diestra y siniestra Las rolas del macabro Pero puras de los celtas Le subo todo al sistema Que se escuchen las frecuencias Como quiera Todos saben que aquí Pura gente rizia Le dicen el bomba También el magaña Y cuando cae la noche Salen a zumbarla Un chingo de morrita Pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco Esa nunca me falla Le dicen el bomba También el magaña Y cuando cae la noche Salen a zumbarla Un chingo de morrita Pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco Esa nunca me falla Y ahí quedó raza De parte del comando exclusivo Pa' la bomba y el magaña De un saludo de parte de ellos Pa'l Patel y pa'l Pelón Pa'l tremendo Homer Y pa'l Chemo Pa'l David Pa'l Juan Castillo Pa'l Elizabeth Y pa'Yasmín Para Mayra Gaitán Allí en Laredo, Texas Para todos los macabros en general Ya lo dije Ya lo dije Lo vuelvo a decir Orgulloso de mi pueblo El Distrito Federal Mi nombre es Alejandro Pero dime Aguilar Gracias al de arriba No falte pego Y ojalá nuevamente De repente levanto chivos Llávate mi nombre Mira yo me llamo Alejandro Una persona decente Con pinta de malandro Levanto mi bandera Donde sea soy mexicano Guacha yo soy bueno Pero como si fuera malo Le rezo a mi diosito Cuando salgo No soy cagapalos Pero me defiendo Si pasa algo Soy bueno Si se trata de respeto A la mala no me dejo Soy malandro Pero no pendejo Ahorita ando sumando En Austin, Texas Corona mi cerveza Soy mujeriego Adicto a las viejas Recuerdo que le batallé Bien duro Humilde siempre he sido El dinero no lo presumo Al Chile la vivo Al puro zumbar No nomás es trabajar Agradecido el viejo Me enseñó a jalar Soy mexicano Del Distrito Federal Soy el Alex Mejor conocido El Aguilar Orgulloso de mi pueblo El Distrito Federal Mi nombre es Alejandro Pero dime Aguilar Gracias al de arriba No falte peco Y ojalá honradamente De repente levanto chivos Orgulloso de mi pueblo El Distrito Federal Mi nombre es Alejandro Pero dime Aguilar Gracias al de arriba No falte peco Y ojalá honradamente De repente levanto chivos Jalando con mi cuadro Que se arme la machaca Es el tabo El pelón Bien pilas ande el pelacas Todos nos la fletamos Sin miedo a la calaca Pa' morir nacimos Un día nos va a jalar las patas Y pura cuatro por cuatro Les metemos una resia Cuando yo llevo el jale La zumbó por las brechas Andamos al bergazo Somos puro juacito Como dicen en Laredo Andamos puro cuadro chico La zumbó pisteando Ahora sí pa' las tortillas Antes no había nada Pero me cambió la vida Por todo el 35 Patrullo en el Mustang rojo Bien tranquilo Con las rolas del belicoso El comando Las traigo sumando Por la república Las del macabro Pues son las únicas Me engüilo con mi gente Y hace como corre el agua El que me la hace Pues me la paga Con la frente en alto Pues me enseño mi viejo No se me olvida nada Yo llevo sus consejos Mi vida la vivo alterado Yo prefiero morir de pie Que vivir arrodillado Tengo mi hija Que es todo mi tesoro Mi niña yachira Es todo lo que adoro Aquí seguimos pa' adelante Lo que nos traiga el destino Esta es la primera versión La segunda ya está en camino Mujoso de mi pueblo El distrito federal Mi nombre es Alejandro Pero dime Aguilar Gracias al de arriba No pa'l te pego Y ojalá No ruedamente De repente levanto chivos Mujoso de mi pueblo El distrito federal Mi nombre es Alejandro Pero dime Aguilar Gracias al de arriba No pa'l te pego Y ojalá No ruedamente De repente levanto chivos Y ya quedo a rezar Para Alejandro Aguilar Mejor conocido como el Alex O el Aguilar Dice Es el Maca Ya sabe Y un saludo de parte de él Para su carnal el Pinky Para el Pérez Para su carnalía la Huesos Para su señora su jefita Para su señor su jefe El Víctor Aguilar En especial Para su adoración Su niña Yashira Saludos pa'l Meca Y pa' su sobrino el Fer Cruz Pa' todos los sobrinitos Saludos pa' todo su barrio Hasta Naucalpan Para toda la raza Hoy sale a morir Su bar M16 Mi amor No sé si vaya a regresar Y así se fue bien gris O ahí va Ya se le pegó un blindado más Pero decididos a morir Le caen Hoy sale a morir Su bar Un M16 Mi amor Y quien sabe cuántos trocos Estás ahí Ay, ay, ay Diles que yo te cuido Toda la frontera Diles que vengo De Coahuila y de la guerra Que soy bandido Viejo y salí De la nueva era Y que pa' darnos En la madre Me los toco Donde quieran Vienen mis muchachos Ventaneando O se quitan O se quitan o yo solo Me abro paso Vengo del rancho Y me tope a los bachos Y aunque se hacen que no vieron Yo sé claro que vieron El cincuentazo Salir en las noticias No me espanta Ponle que me vale verga Traigo lanzapapas Letras en la cara Marcas No me sacas Porque traigo la capucha Como aquel huerco que canta Traigo la muleta Arrastra Todos albergazos De la tropa mía Medios y gabachas Nos vale pura De esa guacha A veces me los robo Pa' que aprendan Como el mando Los despacha Les doy un baile En el mapa Y en la cancha Como Ronaldinho Pero yo no suelto el arma Les hago bicicleta En la rodada Viches rafagazos Del oriente Se escuchan Hasta la blanca Aguanta Deja que nos tiren Tengo placa Se va a voltear La pinta Su blindado Ya no avanza En los pueblos Soy una amenaza Y en las peloteras De mi guerra De fondo Se escucha el pata Dice fuerza Coahuila En la caja Loco Salocata Listo pa' reventarte En la casa Mi pinche demoniaco No descansa No me hacen de agua Chile A Chile Si no sirve No me cuaj Derrotado El que se da Por vencido Viejo y conocido Pero los defiendo Pa' seguir activo Acuérdense Lo que dijimos J El que se muere Usted no deje de tirar Si sigue vivo En las costillas El cartel Nos pusimos Todo lo que hicimos Ya miedo Ni a los vivos Pero siempre Firmes que sigo Y en las balaceras Ando en medio Los atropeo Morir Sumar Un M16 Mi aparte Y quien sabe cuantos trocos hay Ay, ay, ay Dice Ahí vienen Los chukis Trae mi escuela Bandolero Como tego en la blindada Cuando llega de refuego Si es la misma Que me dieron de guerrero Mi tracaloso El churi anda conmigo Ahí llego Pa' donde estén Estos me persiguen Suicidas Porque hago que te eliminen A mi no me intimiden Iren Si me tiran tiro Pero hay veces que les tiro Las órdenes que traigo pesan Las órdenes que traigo pesan Cuestan en las ventanas Dice fuerza Coahuila Me han querido quebrar Mi fuerza especial Son las 35 de Coahuila Ya se me pusieron todas las estrellas Con puro M60 Los recibo Dice Tomate y el yema Pero tranquilo Se pega Se quema Como en el GTA Con torretas Policías Y sirenas Y ahí quedo A la verga El macabélico Oye Y ahí quedo Ya sabes Puro Teren El récord Al verga El comando exclusivo Maldito y bendito 2022 2023 Para toda la operativa Fuerza especial 35 Coahuila Palmano Ricky Y un saludo Pal camarón Pal Manuelito Pal puré Y un saludo Pal tanque Al verga Ya sabes Nuevo Laredo Tamaulipa Pal Chamucal Me dicen el mando Aquí ando con mi tropa Patrullándole el laredo El vero Maneja la troca No metemos pa' la derecha Andamos patrullando Vuelta y vuelta Un berri en la mano izquierda Y la gabacha en la derecha Unas caretas Los guachos ni sospechan Me miran en la bolo Y hasta agachan la cabeza Son varios carros Allá andamos zumbando Si me topo a los verdes 7-8 patinando Tengo mi checa Mi checa Dores Que si me ponen cola En corto salgo Bramán Las chamarras de ramita De lao las gorritas Si salgo pa' la calle Me protege Salmuditas Tengo una corte Que no es de mentiritas 14 balas Te las disparo toditas De lujo son los carros Se miran bien bastardos Los virus bien oscuros Para no andarnos quemando El cuadro chico Pa' no andar muleteando Y un pinche barrotazo Pa' aquel que la ande cagame Y aquí se en el mando Aquí ando con mi tropa Patrullándole el aredo El guero maneja la troca Me dicen el mando Aquí ando con mi tropa Patrullándole el aredo El guero maneja la troca De oriente a poniente Ando levantando rucas Unas son bien finolis Hay otras que son bien Les hago lo que pidan Yo no me les hago el necio Agarren lo que quieran No me importa el pinche precio El güero zumbando Cuidando su morrita Le dicen la nena Chulada de plebita Que nadie me la toque Pa' que el que no haga caso Saco sacó la corta Pa' meterle un pelotazo El Víctor Rivera Conocido como el mando Son varias cosas El vato la ha librado Lo gancharon en Texas Allá estuvo encerrado Y hoy está nuevo el aredo Y lo miran bien artillado Las rolitas del macabro Es del macabro Bien poderoso Mi cuacito El rapero más delicoso No me faltan los whiskeys Bucana con Red Bull Zumbando con mi cuacita Conocida como Luz Las rolitas del macabro Para andar bien poderoso Mi cuacito El rapero más delicoso Le dicen el mando A que ando con mi tropa Patrullándole el aredo El vero maneja la troca Y ahí quedó Pa' allá pa'l mando Y pa'l tabo Que andan zumbando La vierma china En toda la bolo De oriente a poniente Aquí los cien más hierro Y un saludo de parte de ellos Pa' el tontín De parte del tabo Pa' su ruca La Jenny De parte del mando Pa' su cuacita Luz Que aquí andamos Estás un beso Un beso Un beso Un beso La particularly Laquería Esa es la que va Puede kapá Esa es la que va Esa es la que va ¡Eso es la que va Para que haga Si te damos El comedando Esa es la que va La otra Increíble De survelo De 강il Ese soy yo Arrimente la troca, dile aquel que no falte mi mota Mando de la tropa, por eso aquí viene mi 35 de escolta A él le gusta la lumbre su compa, una 5-7 su corta Te la deja caer en la chompa, no hay vuelta, no hay drama Medallón, yo tuve el valor, Simón de honor, que fui chingón Y no es por mención, ya fui y regresó, sumí derrifada con el batallón Fue subiendo y se dio posición, soy de fuego y no soy Pokémon Yo soy más que una misión, mis lujos son de Nueva York Que soy el terror, con los de tambor, soldados de madre pa' darse un topón Seguido me reta el gobierno, pero por el aire si no vuelo yo Firme al piso que se arme el siestón, que le caiga todo el ristrón Hablando de patas, nomás tengo dos, uno es de gallo y chamuco, señor Soy de la chupa del infierno Los gobres que traigo marino parezco con los tornasol Un M que es 16, de cargadores tengo un acordeón 20-21 con caparazón, varios parapetos los ves con tostón Son aferrados a la hora de acción, siempre que me topo se dan un quemón Soy de la chupa del infierno Las monstruos con calaca y cuernos Ya bien que de un dos del cerebro, juntos de morir no tengo miedo Tengo un equipo bastardo, lineas de fuego cuando hay que cuidarlo Dejen que tire, le gusta peinarlos, tiren primero si tiro los ardos Aquella vez que los enchicharramos, se acuerdan, les recordamos Yo me la fumo y los dejé pensando, pidieron apoyo, era el pata de gallo Miren la lumbre, yo soy el diablo, chingue su madre, de aquí se las parto A veces volante, a veces en lo alto, mis parapetos, mis parapatos Chingo de medios, mis aparatos, me cuidan malandros y santos Certero pero como quiera, no sabe por donde les van a llover los dergazos Diamantes en mi brazo, en mi pecho mi placazo A diamantada me da, ya que me gané en el arco Eventos con los guachos Nada me asombra, hoy en día me sobra Ahí tengo una pantera en mi trece, le gusta acostarse en mi alfombra Mis cariñitos, mis lujos, mis fondas, mis personales, mis joyas, mis rolas Escuela la mía, ya tengo diploma, las monstruos bien duras, mis piches y arronas Arriblente la troca, y ya que no falte mi mota Mando de la tropa, por eso aquí viene mi treinta y cinco de escolta A él le gusta la lumbre su compa, una cinco, siete su corta Te la deja caer en la chompa, no hay vuelta, no hay broma De este chaval o esto de narco se me hizo familia Corta la edad para iniciar su parte delictiva Puros leñazos, no eran tazos, la vivió entre riñas Le echaron brazas a mi mente, aquí siguen prendidas Diles que soy el puto diablo cuando al cien me miran Y que usan casco y son de fuera los que traigo arriba Y soy el líder de una tropa y la más conflictiva Y ahora le hacemos los mandados a la que nos cuida Yo soy Lucifer, taca tatan, no vas a saber ni por donde te dan Traigo fuerza especial, los que traigo conmigo tan locos ya vienen de Irak Y siempre andan por ahí, si te alcanzan te van a rociar No va a ser con stride, ha dictado un papazo en el M que trae Un arsenal, cohetes, no es artificial Prende el umbra a todo el que le acae y se activa todo el chamucal En ocasiones prende un toque y se da Y se va solo, le dan ganas de tirar Soy de la droga del infierno Soy de la sopa del infierno Del infierno Soy de la droga del infierno Las muestras con callaca y cuernos Ya vi que hay un dedo del cerebro Pues de morir no tengo miedo Del infierno Las muestras con callaca y cuernos Ya vi que hay un dedo del cerebro Pues de morir no tengo miedo Y blindados en otros estados No hayan enterrado Se mueve por las montañas Nuevo León y ha llegado Sus monstruos traen acabados Sus iniciales grabados Es el chamu comentado Si de calacas Traemos el hacha y la santa Todos rayados que espantan En pura pick up de caja Y fumando pura cuchara Y encapuchada mi cara Recordando a los que a raya Se murieron en batalla Yo miro como le jalan En que no se arrima mamá Si es como se trabaja Firmen las altas y bajas Tiene sus reglas la raza Por eso es que no se apiadan La letra del CDN Por la Riberta Piñada Te pones de frente Con militares Agáchense colaterales Motorrafago Son mis escares Pinche tamalin Ya te traigo Hacerte tamales Te prendes te pedo Pa' todos lugares Sobre las capillas Que miro en la calle Se fueron en guerra Voy a recordarles No es muy agradable Pero estoy estable Donde se revuelca El que te hace el desmadre Alcancen a subirse Yo les tiro un 15 El de la cola roja Pinches tamalines Tu pones buenos Hasta me pongo de reversa Cayo racita Cáiganle con puro 50 Desde la cajuela Y sobre puertas Las cierronas más violentas Nuevo Laredo Así en mi néctar Caracoles Son dobles Los R's también de tambores Mi M con sus cargadores Y con un papazo Que te va a sacar los frijoles Que digo papazo Todo el Vaticano Pero de misil Como quiera Son de otros países Los que se destelan Cuidándome a mi Me voy a divertir Me endemoneo a la verga Antro D.I.P. Mi ropa ya es de París Siempre la zombo blindado Mi jeep Esclava cubana Roles bañao La del general Salgo acompañado Siempre a la mano A más de un soldado Por algo el chamuco Así le han apodado Arrimente la troca Dile aquel que no falte Mi mota Mando de la tropa Por eso aquí viene Mi 35 de escorta A él le gusta La lumbre su compa Una 5 7 su corta Se la deja caer en la chompa No hay vuelta No hay drama No hay drama Mi abélico Mata Ricardo Nuevo Laredo Nuevo Laredo Zamaulipa Zamaulipa Hélico Oye Un saludo pa to'o el batallon Pa'o el barrio Los activos Los acaídos por igual Pal babas Pal camicasa y la tanga Pal per Pa' todos los que siguen al mergazo Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte puto salaverga Nectar Lima Y con si quieres pedir permitos y me van a pasar por aquí Todo lo salvas Todo lo salvas Simple lo salvas No pasa Ciro Ahí capo Ya me quité el yeso Donde me prendieron pero ya fue historia eso Yo no soy la muerte pero me tatué mis huesos Quieren matarme muchos me desean eso No quedaba de otra yo mismo me di por muerto Aparte atrás traigo a la muerte en los asientos Varios con 50 yesos van cortando el viento Marcado atrás dice la tropa del infierno Último modelo en la que quemo llanta Ábrete como mi apa equipada con las placas Toda la maña me acompaña hasta la flaca Y es que nos cuidamos de esta trampa De oro y plata Las negras mate con la satanás en blanca 0 0 0 6 6 6 6 6 la marca Como pueden ser de sangre hasta desértica la mancha Pinche carabarón de 7 cuadras no le basta Cuidando al viejo hasta en el huevo está la marca Exclusiva es mi fronterita cabrón que la comparta Comodense a la verga de oquis nunca mata Carga la brillantina con la celeb en las cachas La luz en LED te dejo la vista opaca Tumba burros que digo tumba burros tumba vacas En los eventos sus emociones destacan de sus ojos Salen chispas cuando los fierros tracatan Ponte bien ponte verga que te empaca Trae un pinche catrín de diablo en una tabla Seré el mismo ángel caído ni mi carácter me aguanta Fuma buena planta si no me equivoco también le habla La corta que me dio seguido la uso Se me mete el diablo Dicen que los asusto El mando dejó la escuela que hoy va a tuto Por eso es que tus putos dicen que yo ven chamuco Sobreviviente y con medalla regresé Lo que vi no quieres ver Allá en la diestra como que volvían a ser Barretero por eso los barreté Pregúntale a las pintas que iban rumbo al sur Allá en la pinche Mex Y 9-4 yo fui el que los peloteé Reportan detonaciones Era yo les cachoteamos hora de él Nos topamos porque no los embosqué Se abrieron en berguiza porque saben que los vamos a prender El comandante Mowgli El comandante Pollo Blindadas, caras, laminadas, malas ellos en las monstruos Opacas si somos nosotros El comandante Choco ahí viene de los que le traigo un gorra de cuadritos Pero siempre me la quito Solo pa' ponerme el casco si me topo a los guachitos Voy tomándome una coca así chingándome unos fritos Hasta con salsa pesco el rifle y pongo modo rafaguito Si te llevo el barre, barre Y el Moscón sale a buscarme Ahorita que los vergazos están con madre Eh, cualquier día puede tocarme Eh, y me vale verga como quieras algo Ni Franco nunca, nunca me desarmo Y mis gabachas y un churrón de Hydro Y defiendo al mando que me tira un paro Si me topo yo voy a responder Si me enchamoco pues yo andaba al lado de él Buscamos pleito pero también En mi deportivo pa' que se me olvide cuando andaba a pie De tracaloso va el chisqueao Con placas, con placas En las mates en Belica esta es mi traca El que viene y si no estoy en la ciudad chisqui se encarga Lo que sale, el que salió del fuego aquí se encarga Donde me prendieron pero ya fue historia eso Yo no soy la muerte pero me tatué mis huesos Quieren matarme muchos me desean eso No quedaba de otra yo mismo me di por muerto Aparte atrás traigo a la muerte en los asientos Varios con cincuenta y esos van cortando el viento Marcado atrás dice la tropa del infierno La tropa del infierno La tropa del infierno Y ahí quedó Y ahí quedó Oye Palmando Chiripazo Ya sabes Oye Este es el comando el cultivo Pero si ya sabes Ya sabes Veinte veintidós Veinte veintidós El recu El recu El macabélico Y un saludo de parte de él Para el Alejandro Pa' su primo el chino Pa' el taquis Pa' el tanque Pa'l Dani Pa'l Güero Q Pa'l Mota Para todos los que se fueron tirando vergazos Pa'l Kevin Mejor conocido como el Popeye Para el Babas Pa'l Takataka Pa'l Fer y la tanga Que descansen en paz Que descansen en paz Uralu 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 El Macabélico El Macabélico El Macabélico El Macabélico Patrullo en Zacatecas, aquí te topas con la letra Si me miran artillado ando al topón, me dicen el Pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas, aquí te topas con la letra A mi me dicen el Pantera, al chilazo que ando en la guerra ando cuidando Zacatecas del noreste son las tierras, vengo escueleado por la letra Somos los mismos, no hay falla en noreste Los Zetas, la plaza es de nosotros, chequen de sur a norte Poniente y oriente, en la derecha hacia el monte Le salimos bien equipados, somos violentos, ya sabes, camuflajeados El Pantera, la Zumba y que nos falta el Puma El cuadrado bien verga, cualquiera se puma Pero aquel que la ande cagando, robando, aquí no te perdonan Te vas pa'l caldo, la fresa siempre pendiente Va mi sicaria, topones y caventuras, ya llevo varias La flaca me cuida la espalda, porque siempre me protege, aquí la llevo tatuada Si me miran artillado ando al topón, me dicen el Pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas, aquí te topas con la letra Si me miran artillado ando al topón, me dicen el Pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas, aquí te topas con la letra Pa' mi tropa soy comander, para el mando, un sicario defiendo la plaza con todo un arsenario Contamos con cualquier calibre, exclusivos pesados, 50 y misiles Salgo bien agradecido para el mando, el patrón, el señor Raquel Que la mano me extendió, seguimos firmes con su apoyo Y aquel que se le cuadre a la verga lo degollo ¿Qué rollo? Ya saben que patrullo en Zacatecas, mi raza pendiente del cártel de los Zetas Somos un chingazo de gente, malandros efectivos, dañados de la mente Aquí se topa el gobierno, nunca me han dado guerra Pregúntale al chaparro, bien vergas el sierra Ya saben que a nada le temo, mis cuacitos, la muñeca, también el gemo El diablo y el primo pilas pa' la balacera Un saludote al ingeniero de calera Palguero, que anda el guisacón, al topón Pa' los mormones, del asiento Si me miran artillado ando al topón Me dicen el pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas Aquí te topas con la letra Si me miran artillado ando al topón Me dicen el pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas Aquí te topas con la letra Y aquí a la raza De parte del comando exclusivo Pa' el comandante pantera Pa' toda su raza y de Zacatecas Pa' todas las racitas que andan zumbando Puro cántel del noreste Silla huevo Y un saludo de parte de él Pa' todos los carnales Pa' todas las racitas que estén al penal Pa' todos los soldados caídos Que descansen en paz Aquí seguimos en la corte Aquí seguimos en la corte De parte del comandante pantera A ver cámala Así mero Pa' que salga bonito Así déjate La raza Viva México Viva Viva México Viva México Vamos a... A veces recio, a veces despacio Voy escuchando la gabacha Vos lo cuidamos, no la rifamos Por el que está a cargo de la plaza Le patrullamos, eliminamos Lo que le parezca una amenaza Encapuchado y en marihuana Vengo albergazo con mi raza Vinieron por mí, ya me voy, no alcancé a comer Así es el viejo, pero es bueno, yo voy a sus seis Me doy un suave y me repongo, ya me siento bien El vato sabe, si se quema, me quemo también Chingos de golpes a mi vida, ya me acostumbré Ni yo pensaba al chile, a todo lo que le atoré Y aunque malandro, pero trato de darle padela Los vergazos me hicieron, tengo mi propia escuela Si te contara, yo no canto, pero diles que Ya fui sesenta y le chingué desde el módulo aquel Y desde entonces que salimos, ya no salí bien Soy treinta y cinco y el señor no te sube a cualquier Y le salimos, aquí seguimos La raza que me apoya, ando al millón con el padrino Con el mando negro, un guerrillero Somos las placosas que parecemos marinos No mucho acaso y otro más, llámenme cualquiera Ya en la militar, a poco no hasta mi apodo me queda Me dicen topo, pero solo cuando especho tierra Yo no me escondo pura verga, yo acteando en la guerra Es que brazos en mi cara es de una pelotera Yo les tiré con el cincuenta, les di una barretera No la contaba nomás, ya no pude ver, salimos de esa Primero me dijo el mando, ves póngase verga Mi bendición me alegra, mi familia entera Me cala más que las balas, el que no pueda verla Dijo mi apá, no te descuides, no perdono mermas Hasta pensar cómo se pone, se me quita la hueva A veces recio, a veces despacio Voy escuchando la gabacha Nos lo cuidamos, no la rifamos Por el que está a cargo de la plaza Le patrullamos, eliminamos Lo que le parezca una amenaza Encafuchado, bien marihuana Vendo albergazo con mi braza Como si nada pesa el agua, voy de civilón Con los de siempre y son mis hijos que me dan amor Me ponen profesión bandido cada que me voy Les doy un beso y cuando lloro digo que es sudor Mi flaquita, tus velitas, eso es de renglón Le creo al diablo, pero a Chile va a venir un dios A lo mejor por miedo hiciera eso, ya se me quitó Cabacha siempre aquí es normal, un loco más loco que yo Ahí llego y nunca llego, son los guangos, dan desvelos Si supieras en el monte a veces duermo Y con cocotes me despierta mi relevo Bala me hace la devuelvo Siempre traigo de la que me quita el sueño Los cuarteleamos fue el infierno Llegamos como Rambo, fueron de nuevo Laredo Los granadasos no paraban en el pueblo Que están los gringos de aquel lado se escondieron A nadie nos gustó aquella noticia que nos dieron Tengan cuidado, que cuidado está el terreno Si no velazos se guardaron tan sereno En la patrulla con el viejo voy sonriendo Así hasta el pedo, cuido al mando y yo entiendo al ingrato Ya puso guardia pa' comer, aquí estoy con el vato Porque cualquier momento es bueno pa' echarnos un taco Ahorita se nos baja con un pinche topón con los guachos Que ya descansen los que ya no contaron el dato Que no fue uno, estoy hablando de muchos de tantos Que no es por hambre, no más por pinche pegarle al macho Si te hablo siempre gana dime a mí si yo con el trabajo Ahí quedó, ahí quedó, el comando explosivo Vamos a, sí, abuelo, y puro del récord Oiga, de topo, de topo, macabélico Un saludo a su morrito para toda la racita llegada El Alonso, el alonso, el alonso Y para sus princesas son A veces rezo, a veces despacio Oye, luchando la cabacha Por lo cuidar, no la rifa Por el que está a cargo de la plaza Le patrullamos, eliminamos Lo que le parezca una amenaza El capuchado y el marihuana Vengo albergazo con mi raza Maldito, mi bendito Me volaré dos tamadipas Dura lunes, 2021 Bando loco por siempre que no